¿Qué pasó? Esa es para tirarla. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? 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 No me llega nada, porque en realidad pues... Sí, es algo que ya has visto, que ya conoces y no te va a sorprender. En esta serie David Lynch, te das bofetada, trasbofetada en cada capítulo y hay capítulos que son impresionantes que son obras maestras, ¿no? Aunque hay algunos que dicen que la obra maestra no existe, ¿no? Pero... son verdaderas joyas del cine y de la televisión que han marcado un antes y un después en el mundo de la serie. Sí. Hay personajes además que... que claro, que el que era seguidor de la antigua serie, hay personajes que tenían la curiosidad de decir, ¿saldrá en esta nueva temporada? ¿Cuántos años tendrán estos personajes para que puedan seguir vivos en la actualidad? Por ejemplo, aparece la señora del tronco. En la señora del tronco ya muy mayor, claro, porque era lo que iba a decir antes, que el tiempo en Twin Peaks no cesó. Durante estos 25 años estuvimos soñando en qué pudo haberse convertido este pueblo, qué historias más lo pueblan. Y esto todo lo pasó de nuestro imaginario y sin embargo estuvo ahí. Ahora, cuando vemos la tercera temporada, después de estos 25 años, todo ha cambiado de algún modo. Claro, están ahí todos esos personajes. La señora del tronco. Han seguido viviendo, no son los personajes que conocíamos antiguamente. Algunos no. Algunos no, me refiero a que, han cambiado su trabajo, han cambiado su forma de... Y ha cambiado todo lo que es Twin Peaks, pero en el fondo sigue siendo igual. Reconoces esa esquina, reconoces ese personaje, reconoces ese detalle. Yo cuando vi la chica del parche, esta chica tan obsesionada con el ruido de las cortinas, ese ruido que cuando tú haces así para que la cortina se deslice, hace chivilla, ¿no? Lo que hace tu silla. Todo lo que hizo ella, lo que hace mi chica, en mi silla, lo que hizo ella para conseguir el super sumo de las cortinas silenciosas, ¿no? Todo, todo su comedero de cabeza, esta cosa horrorosa que se le impregnó, esta obsesión gigante y que lo logró concretizar y entonces ahora es como la persona más amable del mundo porque, ¿cómo puede ser, no? Y ella sigue ahí con su parche porque, claro... Con su parche y con su pala de oro, ¿no? Muy identificable. Ahora tiene una pala de oro que le proporciona el doctor Jacobi, ¿no? Que está mejor que nunca también, el psicólogo del pueblo. Sí, sí. Con sus gafas de doble color, sus gafas, ¿cómo se llamaría esto? De tridimensionalidad, tridimensionalidad total. Clásica, ¿no? Clásica. Y luego el agente Cooper que tenemos la sorpresa de que además no hay un solo agente Cooper sino que hay varios agentes Cooper y siguen multiplicándose. O no son el agente Cooper. Ese mundo que aparece que de repente ves a un agente Cooper y dices, ¡ay, mira el agente Cooper! Pero lo ves actuar y dices, ¡uy! Este no es Cooper. Ese no es Cooper. Y luego ves a otro y dices, ¡ay, mira Cooper! ¡Ah, no, no! Tampoco es Cooper. No. Y entonces tú te puedes llegar a confundir. Entonces, por eso todas estas nuestras recomendaciones de sendero, ¿no? El sendero que se debe de recorrer para poder llegar a ciertas conclusiones fundamentales para nuestra propia ilustración vital. Es decir, no se trata... Porque da esa impresión. Es inevitable que dé la impresión de que estamos locos y que estamos hablando de cosas que no tienen ningún sentido. Lo sabemos o lo asumimos. Pero la cuestión es que son las cuestiones más importantes de nuestro pasaje por la Tierra, ¿no? O algo así. De por qué estamos aquí, ¿no? Son estas las cuestiones fundamentales que nos rondaron siempre porque tienen mucho que ver con esto de que tú te preguntas ¿para qué sirve la vida? Y es que te quedas desarmado. Y Timpix te lo responde. Te lo responde porque además profundiza muchísimo más que en las temporadas anteriores en ese mundo oscuro, en esa dimensión paralela, en esos personajes que no se ve muy bien qué hacían y por qué hablaban al revés y todo este tipo de lenguaje tan típico de esta serie, aquí eso se multiplica por mil, ¿no? y aparecen más escenas de ese tipo y ese mundo del surrealismo que en las temporadas anteriores. De hecho, nosotros nos planteamos si esta serie no tendría mejor vida en un museo que en la televisión. De hecho, es una de las grandes cuestiones, ¿no? Porque el mundo de la televisión, el mundo del entretenimiento en general, el cine, la televisión, el videoarte, todas estas cosas tan punteras y tan de moda, pues en realidad tienen que ver con comercio, tienen que ver con nuestra era capitalista, galopante, y es un producto que se vende y que tiene que sacar beneficios para que pueda seguir y tiene que tener una cierta coherencia y lógica dentro del mercado global, de lo que funciona y deja de funcionar. Y sin embargo, sale el arriesgadisísimo David Lynch proponiendo cosas que a nadie se le ocurrirían. Claro, pero también es verdad que en el mundo de las series en televisión que están super de moda, que todos los canales tienen sus propias producciones, que están compitiendo, a ver quién es la que tiene mejores audiencias, más dinero, más popularidad y todo esto, el hecho de que vuelva Twin Peaks supuestamente sería como un gran aliciente para que un canal dijese, sí, yo quiero ese producto para mi canal, pero en el fondo ese público que va a ver Twin Peaks es muy poquito. O es poquito o lo dejará al rato de empezar porque Twin Peaks realmente plantea cosas que están fuera de este mundo. Son cosas que no, para las cuales no hay ningún tipo de educación, educación de base, cosas que, para las cuales no damos el tiempo que tenemos, o sea, no nos vamos a permitir gastar el poco tiempo que nos queda en un producto que no vamos a entender porque no es entendible, esa es una de las premisas, ¿no? La principal premisa del espectador que no va a ver esa serie. Realmente es una serie muy difícil, muy difícil de entender y realmente, posiblemente, no la entendamos, ¿no? No, de hecho, está planteada directamente como eso, ¿no? No se trata de ir detrás de la lógica. Hay cosas que no lo son o entonces nosotros somos demasiado, poquita cosa para querer saberlo todo. A ver, a final de cuentas, en este mundo cósmico que también ilustra ese capítulo que ya sé que no existe en obras maestras, pero que si existe alguna, sería el capítulo 8. El capítulo 8 como obra maestra, pues mira, no le digo bien. ¿Qué quieres que te diga? Así de claro lo digo, ¿no? Así de claro me derroto a mí mismo y afirmo que si hay algo realmente magistral, gigante, por donde podamos coger algo de razón sobre nosotros mismos y sobre lo poquito, lo ínfimo que ocupamos en este universo inmenso que no comprendemos, en el capítulo 8 probablemente podamos atisbar algo, ¿no? En él se cuenta de las terribles creaciones de los humanos que pueden haber estado en el origen de tantas catástrofes en el universo entero a nivel cósmico, ¿no? Y se relata esto de una forma tan fehaciente, es tan tangible que tú lo das por bueno porque no puedes hacer otra cosa, aunque no lo entiendas, porque de hecho no es para eso, somos solo monos, ¿no? Somos pequeños monos que estamos aquí a saber todo lo que podemos llegar a aprender en el futuro y ahora mismo sabemos que no sabemos nada. Claro, y a mí lo que me sorprende muchísimo es ese imaginario y esa estética tan depurada y tan especial y tan específica de ese capítulo y que se centra en ese imaginario y todos los que van alrededor, ¿no? Porque recordemos que David Lynch, aparte de ser cineasta de todas estas películas que hemos dicho al principio, pues él es artista plástico, él es pintor, hace cintura, hace sus instalaciones, sus performance y él es un director que bebe de todo eso, que su obra bebe de todo. Es músico, la música de David Lynch es fundamental para entender su universo, es una música muy poco comercial, un poco usual y que sin embargo puebla estos submundos y nos puebla a nosotros. Pero a este nivel surreal, onírico, a este nivel donde el espíritu habla más alto que cualquier verbalización entendida como forma lógica de comunicar, ¿no? Hay otras comunicaciones interplanetarias que normalmente no tenemos en cuenta y que son tanto más importantes que... Claro, y es esa conexión de toda esa información y de todo ese lenguaje que tenemos ya adquirido desde hace 25 años de esta serie. En el capítulo 1 de esta tercera temporada, cuando empiezas a hablar de esa música de cabecera, pues se te pone el vello de punta y dices... Es que además... Y los ojos se te vuelven así como brillantes y... Sí, es que no te explotan. Te explotan después, ¿no? Pero sí, es esa emoción que va asociada a la música y que todos los capítulos acaban de una forma muy especial, con un pequeño concierto. Pero se permite el lujo de poner una canción completa en directo al final de cada capítulo que es un lujo. Eso es impresionante además con grandes figuras que son personas muy importantes. Me acuerdo de los Nine Inch Nails, por ejemplo, que son así dioses de escena, ¿no? Y grandes animales que él rescata y que están ahí pues ilustrando la obra máxima. Tenemos que decir que nosotros teníamos previsto que una banda viniese a tocar al final de este capítulo, pero a última hora por lo visto han perdido el metro y no llegamos. No podemos quizás darnos algo. Bueno, de todas formas, aún queda mucho por hablar de Twin Peaks, ¿no? Sí, queda mucho por hablar de Twin Peaks, pero posiblemente sea para la cuarta temporada. Bueno, hay algo que se entremezcla en esto, ¿no? La cuarta temporada probablemente ya esté transcurriendo en nuestras mentes. Creo que, de hecho, a la que asistimos fue a la cuarta porque la tercera sería este hiato gigante de 25 años que llevamos soñando con ella y que ella nos pertenece a nosotros y a nuestro propio imaginario autoinducido, ¿no? Entonces, esta que asistimos sería la cuarta. La quinta ya ha empezado. Algo así, ¿no? Y entonces sería ¿habrá una sexta temporada? Pero de no haberla sería una catástrofe. Sería una catástrofe muy triste. Tampoco pasaría nada si no hubiese esa temporada porque yo creo que incluso un solo capítulo podría ser único. Exacto. Y no pasaría nada si no hubiese después otro capítulo porque podrías estar viendo ese capítulo una y otra y otra y otra vez simplemente por el deleite y el placer de poder ver eso. Pero, y también porque ese capítulo lo llevarás en tu corazón quieras o no formará parte de ti y eso tiene mucho que ver con su deje surrealista con lo que plantea, ¿no? Una vez más tendremos quizás que subrayar el hecho de que el surrealismo no es un movimiento artístico común como el cubismo o pudo haber sido el impresionismo. Es una forma de pensamiento, ¿no? Es una forma de estar en el mundo. Es una forma tan ancestral que seguramente los neardentales neardentales es que no lo sé pronunciar neardentales pues soñaban, trataban de expresarse de este modo, ¿no? El surrealismo tenía que salir por algún lado y seguramente lo hacía. No sabemos cómo, no hay restos que nos lo puedan asegurar, pero es muy probable que haya sido así y es casi improbable que haya sido de otro modo, ¿no? Lo que está claro es que el año 2017 cinematográficamente ha sido muy generoso, ¿no? Sí. Y hemos tenido esta tercera temporada de Twin Peaks y hemos tenido la segunda parte de Blade Runner, ¿no? ¿Qué más podemos esperar? Es que son cosas deliciosas todas ellas ahí como en un pack, ¿no? Claro, no, 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 no. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por mirar y compartir y eso, que visitad nuestro vlog que os estáis esperando. Chao, bye.